Y bienvenido una vez más, PlayNerd, a este tu canal, PlayToLoreWithRP, soy RB, y hoy Vamos a aprender inglés con Duke Nukem Venga, sed sinceros, a que alguna vez habéis escuchado esto antes Y es que esa mítica frase de la historia de los videojuegos marcó un antes y un después en nuestras vidas Una época maravillosa en la que se podía decir tacos en los videojuegos y nadie te censuraba por ello Y por eso mismo he decidido hacer el vídeo en el que... Aprenderás las 20 expresiones más cojonudas que hay en inglés Ya sabes, relájate, ponte cómodo y disfruta, PlayNerd Comencemos con la más sencilla, bowls, que significa cojones, a secas, normal Pero, fuck, también lo podemos traducir como cojones dependiendo del contexto También tenemos, damn it, que podríamos traducir como manda cojones Los americanos también utilizan mucho la palabra awesome, que se traduciría como cojonudo O también el maravilloso amazing, acojonante Pero pasemos a expresiones que incluyen el verbo to be Por ejemplo, to be expensive sería costar un cojón Por otro lado, to be brave sería tener dos cojones Y como no, to be indifferent, importar tres cojones Nótese bien que el número de cojones por frase puede indicar desde precio a indiferencia Pero aún nos queda mucho más Por ejemplo, to be scared sería acojonarse To die laughing, podríamos traducirlo como descojonarse Por otra parte, cuando a los angloparlantes les molesta algo Utilizan mucho la expresión it's annoying Me toca los cojones También, cuando se refieren a las personas vagas Utilizan he's lazy Se toca los cojones Como tus alumnos, R.B. ¿Y qué me decís de ese famoso what the fuck? O tócate los cojones Cuando le tocas un poco la moral a los angloparlantes A veces te dicen because I said so O porque me sale de los cojones Cuando alguien lo clava Utilizan la expresión nailed it De cojones Cuando queremos cuantificar la cantidad Se utiliza mucho el very De cojones Willingly, por su parte, se traduciría como por cojones Y hay una expresión que es Thed up Hasta los cojones Y cuando alguien es valiente Decimos que actúa bravely Con cojones Mientras que cuando lo hacen cobardemente Lo hacen cowardly Sin cojones Queda de manifiesto que los españoles Somos capaces de traducir infinidad de expresiones inglesas Con la misma palabra Ya sea con interjecciones Con número de cojones por frase O directamente con complementos circunstanciales Acorde a la situación Podemos decir que el idioma español es simplemente cojonudo Y eso es todo en el vídeo de hoy Espero que lo hayas pasado estupendamente Y que hayas aprendido un montón Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Planer Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones